Barra Para el baile la vida hay que vivirla, saca tu pareja y ponte a gozar, baila con soltura, echa el tacho tus problemas, métete en el tuti, mira que bueno está, el tuti, el tuti, el tuti, 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 el tuti, el tuti, tuti, tu, el que no baile es un re tuti, 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 la gran tuti de su tuti, 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 tu.